Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarte mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volvabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Puedes desecharme De tu vida Puedes negar que aún me querías Puedes desecharme Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Gracias por ver el video.